Ayer lo eras todo y hoy no somos nada, perdón Es tu palabra favorita, favorita Volver serás idiota después de tanta historia Ya sé lo que no quiero en mi vida, en mi vida Mírame de frente y dime todo lo que es importante No pongas otra excusa como siempre Pensaba que eras mucho más valiente, más valiente Y mírame de frente y olvide esa carita de inocente Y ayer te defendía de los haters No vuelvas a decirme nada Perdí una batalla y me fui A por más balas sentí que mi cabeza estallaba, estallaba Pero al fin llegué a la luna y salí de la cara oculta de ti De ti ya no me creo nada, nada, nada Mírame de frente y dime todo lo que es importante No pongas otra excusa como siempre Pensaba que eras mucho más valiente, más valiente Y mírame de frente y olvide esa carita de inocente Y ayer te defendía de los haters No vuelvas a decirme nada No, no, no vuelvas a joderme No, no, no vas a convencerme No, no, ahora no me pidas perdón Ahora no me pidas perdón No, no, no vuelvas a mirarme No, no, no quiero ni escucharte No, no, ahora no me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón